¡Hola coquitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo que no suelo hacer muy a menudo, pero es algo que me pedisteis bastante cuando os pedí propuestas que queríais ver en el canal. Así que nada, os he preparado este vídeo. Por un lado os voy a enseñar cómo crear un armario cápsula para tener las piezas indispensables para vestir bien. Ese fondo de armario con prendas básicas combinables entre sí. Así que por un lado os voy a hacer eso y por el otro lado, aprovechando que una marca que se llama 7 o 9 me mandó tres pares de zapatos así como súper elegantes. Vamos a combinar estas prendas que os enseño para crear 10 ideas de looks elegantes y casuales para ir al trabajo, pero que son extrapolables a vuestro día a día. Así que nada, espero que os guste este vídeo que es un contenido algo diferente a lo que suelo hacer. Y empezamos. Bueno, pues mirad, estos son los zapatos que me mandó la marca, que voy a usar en todos los looks que vais a ver. Son ideales para ir elegante, pero sin perder la comodidad. Normalmente los zapatos de este estilo o tacones suelen pecar de ser algo incómodos. Y en este caso esta marca se especializa en zapatos de tacón súper cómodos ya que usan materiales típicos de zapatillas. Así que como os podéis imaginar son ultra cómodos, parece que no lleves tacones. Y bueno, por otro lado son súper elegantes. Ahora os voy a enseñar los tres pares que me han mandado a mí. Y luego los iréis viendo a lo largo del vídeo con los distintos looks. Me los he cogido en tres colores básicos, uno negro, uno beige y el otro blanco, porque creo que son lo más combinable. Os enseño primero este par de aquí, que como veis venían en una caja que me ha parecido muy original, ya que lleva un asa para poder transportar fácilmente. Me ha parecido muy útil. Y voy a haceros el unboxing de una de las cajas para que veáis cómo vienen presentados. Si abrimos, esto es lo primero que nos encontramos. Una bolsita de tela súper suave, como de terciopelo, para llevar los zapatos. También muy práctica. Después tenemos este sobrecito con este folleto con información sobre la marca. Vale, después veo que viene una especie de tapete muy práctico para medirte el pie y saber exactamente cuál es tu talla. Y ya después en unas bolsitas individuales viene el par de zapatos. Por cierto, y otra cosa también interesante es que trae dos recambios de lo que es la tapita del tacón para cuando se van desgastando. Me parece muy bien. Y este es el primer par elegido en color negro. Es como de un ante suavecito. Como veis tiene un tacón bastante sutil. Me parece un diseño totalmente atemporal y que no pasa de moda. La calidad es increíble y tiene esta especie de suela tan blandita como si llevaras unas zapatillas de deporte que los hace súper súper cómodos. Pasamos ahora con el siguiente par que viene preparado exactamente igual que el primero. Y los zapatos que contiene son estos de aquí. Algo parecidos a los primeros pero cambian en varias cosas. Lo primero, el material. Estos son como de piel en lugar de ante. El tacón también es más gordito, ¿vale? Y la punta también es algo más cuadrada. También me parecen súper bonitos, atemporales, elegantes y que no pasan de moda. Así que este será el segundo par que veréis en el vídeo. Y ya por último tenemos el tercer par que consiste en esta maravilla de sandalias ideales para el verano. Tienen un tacón similar al de los que os acabo de enseñar. Finito por el lateral para que sea visualmente más bonito y fino. Pero en realidad gruesito para que sea mucho más cómodo. Tienen el material tipo piel de los anteriores pero con un estampado similar al de piel de serpiente. Son ultra cómodas y también me parecen ideales. Que como los zapatos son tan básicos te dan opción de poder tunearlos un poco. Y para ello tienen distintos accesorios que se añaden a los zapatos. Son como de quita y pon. Y así te da la sensación de que cambias de zapatos más a menudo. A mí me han mandado estos lacitos. Y nada, pues pasamos con los looks. Os dejo por aquí un código de descuento que me ha dado la marca. Por si a alguien le apetece probar alguno de sus productos. Así que nada, empezamos con los imprescindibles. Para conseguir un armario cápsula. Para la creación del armario cápsula he decidido separar en tres bloques. Primero os voy a enseñar lo que yo creo que son los imprescindibles como partes de abajo. Creo que un buen fondo de armario para looks elegantes para ir a trabajar son los pantalones de vestir. Yo optaría por coger uno oscuro y uno clarito y es lo que yo he preparado por aquí. Este pantalón básico de vestir negro parece ser súper cómodo. Creo que combinan con todo y dan ese extra cualquier look básico que lleves. Podéis adaptarlos a vuestro estilo. Por ejemplo estos de aquí son más estrechitos por la parte de abajo. Aunque también los hay rectos. E incluso anchos como estos claritos de aquí. Que son uno de mis favoritos del momento. Ya que favorecen muchísimo y también me ofrecen un montón de posibilidades de looks distintos. Otra prenda que yo añadiría al armario cápsula es una falda que os guste básica. Yo por ejemplo os enseño esta falda de satén. Que tiene un largo tipo midi. Ni muy corta ni demasiado larga. Y creo que queda genial en looks elegantes. Además de ser súper vaporosa y fresquita. Y adaptable tanto a looks más de invierno como a looks de verano. Me encanta esta falda. La tengo desde hace un montón de tiempo. Aparte de ser súper cómoda me parece súper súper bonita. Y ya por último con partes de abajo. Creo que también es imprescindible tener un vaquero básico que os guste. Que os sea cómodo y que os siente bien. Para cuando queremos ir arreglados pero con un toque más informal. Los vaqueros es como la prenda estrella de cualquier armario. Es súper súper versátil. Y bueno yo en concreto os enseño mis Levis 501 versión skinny. Y pasamos ahora con las partes de arriba. Lo primero y más imprescindible para cualquier fondo de armario. Creo que son las camisetas básicas. Yo recomiendo igual que los pantalones tener siempre una oscura y una clarita. Por ejemplo yo os enseño estas de aquí de manga larga. Camisetas básicas de algodón. Pero también de cara al mejor tiempo recomiendo tener unas en versión manga corta. Esta es la versión oscura y esta es la versión clarita. E incluso la versión tirantes. Esto por ejemplo es un body porque a mí me encantan los bodies. Pero puede servir cualquier camiseta básica de tirantes que tengáis. Otro buen fondo de armario como parte de arriba para cuando hace más fresquito. Sería la opción de llevar jersey tipo polo que me parecen súper elegantes. Si tenéis una opción más finita de canales negro. Y aquí otra un poco más gruesita con trenza tipo beige. Como veis siempre intento jugar con claros y oscuros para tener las dos versiones. Y otra cosa que no es tan básica pero igual me parece muy práctica de tener. Son los chalequitos ya que se pueden poner encima de camisas o camisetas. Y también se pueden llevar cuando hace calor sin nada de abajo y son muy elegantes. Por ejemplo este con estampado de rombos me parece ideal para trabajar. Y una de las prendas por excelencia para este tipo de looks son como no las camisas. Esta como ejemplo de camisa básica entallada. Y esta otra como ejemplo de camisa de satén que creo que también son súper elegantes. Ideales como fondo de armario. Pero no nos podemos olvidar tampoco de una buena camisa blanca adaptada a vuestro estilo. Por ejemplo esta de aquí que es más básica pero con un toque diferente. Ya que como podéis ver lleva topitos en el tejido. O esta otra en su versión crop para la gente que le gusta ir un poquito menos clásica. Y no puede cerrar este bloque sin incluir americanas. Ya que me parecen también otra de las prendas por excelencia. Que te permite crear un montón de looks elegantes y casuales. Estas en concreto son de efecto piel ya que se lleva muchísimo y me gusta mucho. Tenéis la versión oscura y la versión clarita. Y para el verano cuando hace demasiado calor para ir con americana. Os presento la opción chaleco que es un poco el estilo de las americanas. Pero mucho más fresquito y además también se puede usar en invierno. En el tercer y último bloque irían las prendas especiales. En las que no pueden faltar primero un buen traje. Aquí os enseño una versión con pantalón largo. Que es un traje blanquito básico. Y después os enseño también esta versión de aquí. Que iría con un pantaloncito corto en lugar de largo. También súper mono. Y esto es adaptarlo a la temporada y a vuestro gusto personal. También incluiría yo por aquí algún mono básico. O sea una prenda de una pieza para cuando no os apetece mucho pensar el look. Yo os enseño este mono de aquí. Que lleva un pantalón negro de vestir incorporado a una especie de body negro. Y creo que es súper bonito. Y ya por último para completar el armario. Yo incluiría uno o un par de vestidos un poco más formales. Yo os pongo un ejemplo de estos dos. Este como versión oscura y como más invierno. Y esta como versión más verano. Son dos vestidos que creo que son bastante llevables. Pero que si los combinas correctamente. Que pueden dar lugar a un look bastante elegante y formal. Y ya estaría. Y pasamos ahora con los looks. Son dos vestidos. Son dos vestidos. Gracias por ver el video. 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 Bueno cojitos, pues hasta aquí el video. Espero que os haya gustado este formato algo diferente. Si es así, no os olvidéis de dejar un like. Contadme aquí debajo cuál de los 10 looks que os he enseñado es vuestro favorito. Y nos vemos muy prontito con un nuevo video. Adiós.